El robo sigue siendo el delito más frecuente en México, pues representó el 21.9% de las 112.917 averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas en 2018. A este delito le siguieron los de hidrocarburos con 13.9%, de armas y explosivos con 12.3%, de acuerdo con el VI Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal del INEGI. El instituto refiere que en ese año también se identificaron en menor medida los delitos a instituciones de crédito con 9.1% y fraudes con 7.5%. Además, enfatizaron que en la Ciudad de México, Estado de México y Veracruz se concentra el mayor número de delitos cometidos, al reportar 17.569, 7.746 y 6.972 casos, respectivamente. En 2018 se aseguraron 242.041 kilogramos de narcóticos, de los cuales 85.4 fueron de cannabis sativa o marihuana, 7.2% de metanfetamina y 6.8% de cocaína. En segundo y tercer lugar se colocaron aquellos referentes a robo con 7.2% y delitos en materia de hidrocarburos con 3.9%. Por otra parte, el INEGI expone que en 2018 laboraban 22.825 servidores públicos en la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República. De ellos, 57.5% fueron hombres y 42.5% mujeres. Además, al menos 8.029, es decir, 35.2% se encontraban incorporados al servicio profesional de carrera ministerial, policial o pericial. En el mismo periodo, en las 202 agencias del Ministerio Público Federal, trabajaban 11.579 personas, de las cuales 26.7% eran agentes del Ministerio Público y 23.2% personal administrativo y de apoyo.